bueno mi gente aquí estamos con Dj2 miren 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 así quedó de bello el Baby Charward de Kaden René aquí vamos ahí está la festejada el festejado señoras y señoritas casadas y solteritas se las meten estiraditas y se les sacan aburrugaditas ¿qué es eso? para que ellos entiendan lo que es se sacan estiraditas mira se sacan estiraditas y se sacan no, se meten estiraditas y se sacan oye tú eres Yogi tenemos a Yogi Yogi está fuera del juego las medias mira cuando ellos te las quedan uno o dos qué bueno qué bueno qué bueno oye vas a tener que poner o tú tienes el clase grande ay el primer perrito ¿cómo le vas a llevar el pibetarito René? ¿cómo le vas a llevar el pibetarito René? ¿cómo le vas a llevar el pibetarito René? el empleador conmigo mira el mío cariño cariño ahora lo digo ahora no te llevo algo ahora no te llevo algo vamos a ver el pibetarito René ay 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 el pibetarito René el pibetarito René que ya anda a mandar el pibetarito René que ya me va a mandar el pibetarito René que ya me va a mandar el pibetarito René que ya me va a mandar el pibetarito René que ya me va a mandar el pibetarito René que ya me va a mandar el pibetarito René que ya me va a mandar el pibetarito René que ya me va a mandar el pibetarito René ¡Vamos! 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 ¡A la vuelta! ¡Párate! ¡A la vuelta de uno! ¡Eso! ¡A la vuelta de dos! ¡A la vuelta de tres! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Ahí está! aquí estamos estamos hablando desde ya que no salga alérgico ni el rock y el pumpers en cuanto a la música esta bombita va al centro no sé cómo van a hacer pero no se pueden parir ya más un minuto ¡no te vamos a hacer! ¡no te vamos a pagar! ¡no te vamos a pagar! ¡no te vamos a pagar!